MIGA DESCARGA DE SABOR, VOLUMEN 8 MIGA DESCARGA DE SABOR, VOLUMEN 8 Ven a bailar tu bingo mi amor Si no te quiero Ven a bailar conmigo mi amor Ven que te gustara Ven a bailar conmigo mi amor Ven que te gustara Porque yo te quiero Porque yo te adoro Porque yo te quiero Porque yo te adoro Eres mi hermosura Eres mi ilusión Eres mi hermosura Eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor Ven que te gustara Ven a bailar conmigo mi amor Ven que te gustara DJ Ollar Felices fiestas te desea Impact Records A todos ustedes Les voy a presentar Esta rica mundial Que van a escuchar Es la cundia candela Que me voy a gozar Que el vino que quema Que les voy a bailar Oye esa morena le gusta A la chinchaca Que suey Que candela Que vuela pa' bailar Que candela Que vuela pa' gozar Que candela Que vuela pa' bailar Que candela Que vuela pa' gozar Que movimiento en cadera Que movimiento en cadera Que va negra Y dice Impact Records Cuando truene en Corcobao Es porque quiere llover Cuando truene en Corcobao Es porque quiere llover Es que va a llover Es que va a llover De la gente que va a llover Es que va a llover Es que va a llover Los que conocen a Corcobao Dicen que ya le tienen la fe Que cuando truena para ese lado Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Es que va a caer Es que va a caer Es un diluvio que va a caer Impact Records Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Cuando sale un arco iris Después de una tempestad Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Se sale la lluvia y calienta el sol Sale el conejo del matorral También sale el dena o cimarron A pisotear la tierra moja Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más Ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Sí, sí, sí No, no, no Mega Descarga de Sabor Volumen 8 Impact Records DJ Coyal Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero empezarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero empezarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana La tierra de la alegría Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela Para la Sultana Impact Records Ay Y con el sabor de Renegonzo Y su banda a ser Ura, ura, mami Chabela Sí, 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 sí Yo soy guajaco Y voy a invitarlos Para que vengan A saborear conmigo Oh, esta comida Que en El Salvador Siempre acostumbro Y me gusta comer Son pasteles, no No son pasteles Son tamales, no No son tamales Son garrobos, no No son garrobos Huevos, brindos, no, no, no Es lo que te gusta Es lo que te gusta Producciones Impact Records Es lo que te gusta Es lo que te gusta A mí me gusta La pupusa Pido distanza De tomate A mí me gusta A mí me gusta Huevos, brindos, 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 brindos Cuando las busco Me gustan calientitas Siempre será De trato, predilecto Porque cualquier parte De América Central Si tú las busco Si tú las buscas Las puedes saborear Son pasteles, no No son pasteles Son tamales, no No son tamales Son garrobos, no No son garrobos Huevos, brindos, no, no, no DJ Cuella Lo que te gusta Lo que te gusta Lo que te gusta Lo que te gusta A mí me gusta La pupusa Pido distanza De tomate A mí me gusta La pupusa Tomarme Una taza De café A mí me gusta De queso Revueltas O de chicharrón A mí me gusta La pupusa Puguda Pido 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 O de chicharrón Esta es la mega descarga De sabor Volumen ocho Exclusivo De Impact Records Y de Cuella